Existen dos maneras para utilizar un solo número de WhatsApp para varias personas. Esto normalmente cuando tienes muchos mensajes y tienes que trabajar con diferentes personas para evitar perder ventas por no responder a tiempo o para trabajar en equipo de una manera mucho más colaborativa. Vamos a analizar dos vías, una más básica y otra más avanzada de cómo puedes realizar esto. La primera opción y quizás la más conocida es por medio de WhatsApp Business, la aplicación para pequeños negocios que te permite vincular hasta cuatro dispositivos a la vez. Para ello tienes que ir a tu aplicación de WhatsApp Business, a la opción de configuración, dentro de ella te aparecerá dispositivos vinculados. Al presionar te aparecerán todos los dispositivos que tengas vinculados, ¿cierto? Pudiendo eliminar estos o también cambiándole el nombre. Para añadir uno nuevo le das a vincular y te aparecerá un lector de QR. Por ejemplo, si quieres vincular WhatsApp Web en tu escritorio, en tu computador, ¿cierto? Te aparecerá justamente este QR para poder leerlo. Y lo vinculas y listo, ya te aparecerá en tu listado y ya tendrás este dispositivo vinculado para poder trabajar. Claro, esta opción ayuda mucho cuando estás comenzando, pero ya cuando vas avanzando y necesitas conectar con más personas en un solo número o cuando necesitas más dispositivos o incluso necesitas saber quién envió un determinado mensaje, ahí ya requieres una opción mucho más avanzada. Y bueno, dentro de esta opción más avanzada en general se conoce WhatsApp Messenger, el que todos utilizábamos para comunicar entre nuestros amigos, familiares. Está WhatsApp Business, el que acabamos de analizar. Y por último, el menos conocido es WhatsApp API. Es una solución más avanzada para empresas que buscan justamente tener más dispositivos conectados o más personas trabajando a la vez, ¿cierto? Centralizando la comunicación, pudiendo trabajar con árbol de decisión, mensajes predeterminados, también con inteligencia artificial, entre otros aspectos que te ayudan justamente a poder trabajar con WhatsApp de una forma mucho más profesional, mucho más automatizada. Y bueno, vamos a la acción. Vamos a ver cómo trabaja esto, ¿cierto? De modo resumido para que puedas analizar y ver si esto es lo que estás buscando. Ok, acá podemos ver un ejemplo real de cómo puedes trabajar con múltiples personas en un solo número de teléfono, ¿cierto? Acá tienes solo un número de teléfono con el cual interactúan todas las personas, ¿cierto? Que tú quieras dentro de esta versión especial de WhatsApp con WhatsApp API. Acá puedes ver que cada conversación está siendo atendida por una persona diferente dentro de la conversación de acuerdo a los parámetros que tú quieras establecer. También puedes establecer flujos. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedan saludar y haya un saludo automático de acuerdo a lo que tú quieras. Inmediatamente aquí se puede derivar a una persona o a una inteligencia artificial o que exista un flujo hacia abajo de acuerdo a lo que tú quieras. Entonces, cada departamento, cada nodo puede ser atendido por diferentes personas. Ejemplo acá, atendido por humanos y puedes seleccionar una o más personas que atiendan este departamento en específico. O incluso un departamento puede ser atendido por una inteligencia artificial que se base en información específica de tu negocio, ¿cierto? Donde tú le des el comportamiento y también las instrucciones con el conocimiento específico dentro de ella. Y así puedes ir construyendo para abajo diferentes nodos según lo que tú necesites, ¿cierto? De acuerdo al nivel de procesos que tenga tu negocio. Acá también puedes visualizar a todo tu equipo de acuerdo al nivel jerárquico que tú tengas. Y por ejemplo, puedes analizar las conversaciones de una o más personas de acuerdo a lo que tú requieras, ¿cierto? También esto, como puedes ver, se comparte con WhatsApp, Facebook e Instagram donde se pueden trabajar de manera totalmente colaborativa. Bueno, ¿y cómo conseguir WhatsApp API? A diferencia de WhatsApp Messenger o WhatsApp Business, esto no se descarga en tu store del celular, sino hay dos vías. Una es programando a medida, un desarrollo de un proyecto totalmente que trabajas con código. Y la segunda es conseguir un partner de negocio de meta como en el caso de Impulsa Suite, que es partner oficial de WhatsApp API y que te ayuda en todo este proceso con toda la tecnología que acabas de ver y además también con un servicio personalizado para que le puedas sacar el máximo provecho. Por ejemplo, ayudando a tener onboarding y también teniendo un soporte constante para que puedas utilizar, ¿cierto? Todas las funcionalidades que viste y muchas otras. Cualquier duda, te leo en los comentarios. Éxito, nos vemos. ¡Gracias!